Minutos ya está con nosotros don Leopoldo Ramos y nos trae un adelanto importante de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches don Leopoldo. Señor Cineros, muy buenas noches. Pues más pesada que la cuesta de enero tienen la situación los integrantes de la cúpula del Partido de Acción Nacional en Coahuila después de la situación en la que los dejó la dirigencia nacional a cargo de Marco Cortés. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen que definir cuanto antes ya qué van a hacer después de quedar fuera legalmente de la coalición con el PRI, el PRD y Unidad Democrática de Coahuila. Tienen que definir si se van solos, si se van en coalición de facto con todo lo que esto signifique. Hay tres escenarios. El sábado hubo conclave panista para tratar de definir, de dar claridad a lo que van a hacer. No llegaron a este punto. A lo único que llegaron fue a nombrar una comisión por regiones en cada punto del estado para estudiar, para ver qué opciones tienen. Y el próximo viernes estará la dirigente del PAN Coahuila, Elisa Maldonado Luna, paradójicamente entregándole a Marco Cortés, quien lo dejó a la deriva en Coahuila, las opciones que van a encontrar. Hasta este momento hay tres alternativas que está revisando la cúpula panista en Coahuila. Una de ellas es prácticamente rogarle al PRI y a sus aliados, al PRD y a Unidad Democrática de Coahuila, que los dejen llevar mano en la designación de candidatos en Monclova y en General Cepeda. En Monclova para tratar de conseguir la reelección del doctor Mario Dávila y en General Cepeda para tratar de conseguir la reelección con Pablo Salas Aguirre. Y que el PRI y la alianza no presenten candidaturas en estos dos municipios. Y el PRI dice, ¿y qué necesidad? Claro. Bueno, pero esta es una opción que está manejando la cúpula panista. Opción dos, que les permita a la alianza llevar candidatos a regidores en las diferentes planillas. El voto no sería para el PAN, pero con esto garantizarían tener posiciones en todos los municipios y no desaparecer. Tener presencia en los gobiernos municipales. Esa es la opción dos. Camuflados. Así es. Camuflados como parte del PRI, PRD y UDC. Insisto, los votos no serían para el PAN porque el PAN no iría en la alianza, pero finalmente habría panistas incrustados en los gobiernos municipales. Y la opción tres, la opción más cuesta arriba, ir solos, ir por su cuenta y nombrar candidatos en los 38 municipios. Pero, ¡ah, caray! ¿Quiénes? A ver, fíjate, Lucero. Tienen que cubrir requisitos en materia de género. Llevar cierta cantidad de candidatos, Sergio, hombres, mujeres, jóvenes, menores de 30 años, y también cubrir requisitos en materia de grupos vulnerables. Postular mayores de 65 años, postular jóvenes, postular personas con discapacidad física o motriz. Es decir, y dijeras tú, ok, hay tiempo para buscar entre la militancia. No, tiene que ser ya. Tiene que ser ya y son candidatos a alcaldes en los 38 municipios, a regidores y síndicos. Y el próximo viernes, como repito, será la fecha en que la dirigencia panista le va a ir a tocar la puerta a Marco Cortés y le va a decir, mira, aquí están nuestras alternativas. No debió ser al revés. Tú que nos dejaste la deriva, dinos cuál, con cuál nos vamos. Sí, o sea, tú que nos estás limitando, pues, oye, ofrécenos las posibles soluciones. Pero aparte el PAN no ha sido un partido que se destaque por generar cuadros nuevos. O sea, de hecho, es un partido que cierra las puertas y no tiene una militancia... No, es un partido de masas. De masas, exactamente. Entonces, batallarían más, evidentemente. Sí. ¿Qué más? Pues, el próximo viernes también es la fecha en que el Instituto Electoral de Coahuila... Mira nomás. ¿Qué pasó ahí? Rodrigo Paredes Lozano. No encontraron una foto más fuera. Presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Mira nomás. ¿Así llegó al Instituto hoy o qué? Pues, así anda. ¿En serio? ¿Con los ojos cerrados o qué? Así va por la vida. Pues, el caso es que así... ¿Qué fea es usted? No, yo pregunto. Pues, dicen que así anda. El próximo viernes deberá esta persona, la que vemos en pantalla, que es el presidente del Instituto Electoral de Coahuila y que se llama Rodrigo Paredes Lozano, resolver si son viables o no, si cumplieron o no los requisitos las coaliciones que se registraron precisamente ante el YEC, que nada más son dos. La que integra el PRI, el PRD y Unidad Democrática de Coahuila, en la que el Partido Acción Nacional decidió quedar fuera y que se llama Alianza Ciudadana por la Seguridad y también la coalición. Ándale. Que está, dale, mira, ahí está, ya se bañó. Y que está integrando el partido Morena en coalición con el Partido del Trabajo. Así es que la fecha es el próximo viernes y pues yo creo que las dos van a ser aprobadas. Exactamente. No, pues es que no hay de otra, ¿no? Digo, pues... Ya se estaban preparando ellos. En términos generales, habría dos coaliciones en la contienda y en el mejor de los casos habría candidaturas independientes, en caso de que se aprueben. Recordemos que hay cinco candidatos o aspirantes a candidatos independientes que están tratando de conseguir, de reunir las firmas de apoyo ciudadano para pasar a la siguiente etapa, que es precisamente ir a la contienda a las campañas electorales. Pero en municipios pequeños. Uno en Saltillo, otro en Monclova. En Saltillo está Eduardo Pacheco. Ah, sí. Está también un aspirante a candidato independiente en Monclova, en Parras, en Musquis y creo que en Torreo, si no me equivoco, en el otro municipio. Perfecto. Son las 10 con 30 minutos. Quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de irnos a dormir. Por lo que hace nosotros nos despedimos esperando que mañana nos vuelva a sintonizar como amablemente lo hace todos los días. Le recuerdo solamente, la cita es a las 9 de la noche en punto. Mañana nos vemos. Chau, chau.